por un año con opción a compra obligatoria si cumple ciertos objetivos con el equipo. Aguirre ha estado en la mira de otros clubes como Tijuana, Juárez e incluso América, que lo estuvo considerando para cubrir el hueco dejado por Julián Quiñones, quien se va a jugar al fútbol árabe. Uno de los problemas que han encontrado algunos clubes para contratar a Rodrigo es su salario, que Rayados del Monterrey pretende mantener sin importar a dónde vaya a jugar. En este contexto, Santos Laguna ha emergido como la mejor opción hasta el momento para asegurar los servicios del delantero uruguayo. Para los albiverdes es crucial sumar los refuerzos necesarios antes del inicio del torneo Apertura 2024. El técnico Ignacio Ambris considera fundamental que todo el equipo esté al mismo nivel en términos de preparación física y que los nuevos jugadores se adapten lo más rápidamente posible al estilo de juego del equipo. La incorporación de Aguirre sería un paso significativo en esta dirección, dado su potencial para fortalecer el ataque de Santos Laguna. Aguirre, con su experiencia y habilidades, tiene el potencial de ser una pieza clave en el esquema de Ambris. La expectativa es que su llegada no solo refuerce el equipo en el corto plazo, sino que también ofrezca estabilidad y opciones ofensivas a largo plazo, especialmente si cumple con los objetivos establecidos y se activa la opción de compra. El interés de varios clubes en Aguirre subraya su valía como jugador y su capacidad para marcar la diferencia en el campo. Con la temporada en la vuelta de la esquina, la afición de Santos Laguna espera con ansia su incorporación y confía en que podrá contribuir significativamente al éxito del equipo en el próximo torneo. Por otro lado, José Juan Macías sale de Chivas, el club se despide y agradece en redes sociales. El equipo del rebaño sagrado agradeció y le desea éxito en su nuevo reto a través de su cuenta oficial de X antes Twitter. La novela llegó a su fin, José Juan Macías sería nuevo jugador del Santos Laguna. Esto luego de que el club deportivo Guadalajara confirmara su salida del equipo con un mensaje de despedida en redes sociales. En la cuenta oficial del rebaño de X antes Twitter, el conjunto rojo y blanco agradeció y al mismo tiempo deseó el éxito al delantero mexicano en su próximo reto para el torneo Apertura 2024. ¿Cuándo viajará Macías a Torreón para firmar con Santos? Después de semanas intensas de negociación, el club Guadalajara y Santos Laguna han llegado a un acuerdo para el traspaso del delantero José Juan Macías, según informó el periodista David de la Garza. Macías incorporará al equipo lagunero para el próximo torneo Apertura 2024, una noticia que ha generado grandes expectativas entre los aficionados. José Juan Macías es nuevo jugador del Santos Laguna. En breve reportará con el equipo, escribió el periodista y conductor titular del programa Fútbol al Día. El delantero canterano del Guadalajara llegaría en compra definitiva, por lo que estaría quedando descartada la idea de un posible préstamo. La última temporada ha sido especialmente complicada para José Juan Macías. Durante el año futbolístico pasado, el delantero participó en ocho encuentros sin lograr anotar ni proporcionar asistencias. Su bajo rendimiento se debe en gran medida a las lesiones recurrentes que ha sufrido, limitando su tiempo en el campo y su capacidad para mostrar su verdadero potencial. Estas lesiones han sido un obstáculo constante, impidiendo que el jugador recupere su mejor forma y afectando su desempeño. Además de las lesiones, Macías enfrentó dificultades dentro del equipo bajo la dirección técnica de Fernando Gago. En la fase final de la temporada fue relegado del primer equipo. Gago prefiere alinear a Ricardo Marín y Javier Hernández en la ofensiva. Esta decisión dejó a Macías en una situación complicada, sin oportunidades para demostrar su valía en el campo y afectando su confianza. La llegada de Macías a Santos Laguna representa una nueva oportunidad para el delantero de 24 años, quien busca revitalizar su carrera y recuperar el nivel que lo llevó a ser una de las promesas del fútbol mexicano. Ignacio Ambrís, técnico de Santos Laguna, ha manifestado su optimismo respecto a esta incorporación, destacando el potencial de Macías y su deseo de revancha. Las negociaciones están muy avanzadas y estamos entusiasmados con la llegada de José Juan. Es un joven talentoso y una buena apuesta para el equipo. Aunque ha tenido lesiones y hace tiempo que no juega, confía en su capacidad para recuperarse y aportar mucho al equipo, comentó Ambrís. Santos Laguna sigue trabajando en la búsqueda de refuerzos para fortalecer su plantilla de cara al torneo Apertura 2024. Además de Macías, el club ha estado en negociaciones para fichar a Rodrigo Aguirre, aunque aún no han logrado llegar a un acuerdo con Junterrey para su traspaso. La incorporación de José Juan Macías es vista como un movimiento estratégico para Santos Laguna, que busca regresar a los primeros. La directiva de Cruz Azul enfoca sus energías en la confección del plantel rumbo al próximo semestre, en donde la máquina disputará la Apertura 2024 de la Liga MX y la Liga Store. En ese sentido, se sabe que la entidad cementera trabaja en la contratación de refuerzos. Además, la institución celeste también trabaja en las renovaciones pendientes, particularmente en las de Rodrigo Huescas, así como en las salidas que tendrá el equipo en el mercado de verano. Sobre el tema de bajas, se sabe que Cruz Azul ha definido tres, entre las que destaca la figura de Rafael Guerrero. Adicional, los dirigentes celestes deben definir el futuro de los jugadores que regresaron a la Noria tras terminar sus sesiones de préstamos. Sin embargo, de último momento se dio a conocer que la máquina podría sufrir una baja inesperada, pues se trata de uno de sus máximos referentes defensivos, el colombiano Willer Ditta, quien es seguido de cerca por cinco equipos de cara al mercado de pases de verano. En las primeras horas de este lunes se dio a conocer que Cruz Azul podría sufrir una baja inesperada y dolorosa, pues apuntaba hacia uno de sus máximos referentes defensivos, el colombiano Willer Ditta, quien se presume de seguido de cerca por cinco equipos de cara a la próxima temporada. Existen sondeos por las condiciones de Willer Ditta, dos equipos importantes en México, dos equipos de tradición en España y un equipo árabe, reveló Ike Carrera, insider de la máquina. Sobre este tema, Vamos Azul pudo saber que las ofertas por el defensa colombiano serían importantes. Muchas posibilidades de irse, apuntó una fuerte cercana a la entidad cementera sobre el futuro inmediato de Willer Ditta. Tal fue la redención futbolística de Carlos Salcedo que en las últimas horas surgió el primer rumor acerca de una posible salida en este verano. Según información del periodista Carlos Córdoba, Internacional de Porto Alegre se muestra interesado en los servicios del defensa de 30 años para el próximo semestre. ¿Cómo está la situación? En las primeras horas de este lunes se dio a conocer que Cruz Azul podría sufrir una baja inesperada y dolorosa, pues apuntaba hacia uno de sus máximos referentes defensivos, el colombiano Willer Ditta, quien se presume es seguido de cerca por cinco equipos de cara a la próxima temporada. La versión causó revuelo entre los aficionados del conjunto cementero, cada vez que Ditta se ha convertido en un referente del equipo y pieza fundamental en el esquema de Martín Anselmi. Bajo ese escenario, en las últimas horas aparecieron un par de versiones que apuntan que si bien existe interés de varios equipos por el defensa colombiano, la opción de que salga de Cruz Azul es baja, destacando la postura del propio futbolista. A pesar de la gravedad de la lesión y de que lo obligó a estar fuera de las canchas desde febrero, Gabriel Fernández se ha mostrado más que optimista en su recuperación, con el objetivo de volver cuanto antes, y es que seguiría en planes de Cruz Azul para la apertura 2024. De esta manera, el propio equipo cementero no ha dudado en presumir los trabajos que el Toro Fernández ha realizado desde la Noria, a pesar de que los jugadores se encuentran de vacaciones desde hace ya más de una semana y recién están por volver. Por si fuera poco y con la intención de avanzar en su recuperación, el delantero celeste emprendió el viaje hasta su país natal para ponerse a disposición de un centro especial de fisioterapia para continuar con su rehabilitación. Así se dejó ver en una clínica desde Uruguay. De acuerdo con la descripción del lugar en su cuenta de Instagram, se especializa en rehabilitación de lesiones deportivas y traumatológicas, sobre todo tras operaciones del ligamento cruzado anterior, que justamente es lo que sufrió el exjugador de Pumas desde la jornada 6. Cruz Azul Femenil ya se encuentra realizando los trabajos de pretemporada rumbo a la apertura 2024. Con Julio Cebada ratificado como director técnico, la directiva espera que el equipo pueda lograr la levantada esperada por tanto tiempo, luego del fracaso en el último clausura 2023. Precisamente después de quedar eliminadas en el último torneo, es que la institución decidió hacer una limpia profunda de la plantilla, tal y como ha venido ocurriendo en los últimos años. Hasta el momento la máquina femenil confirmó 12 bajas. En esta búsqueda de cambiar la cara, es que en las últimas horas se confirmó un nuevo refuerzo. De manera oficial se confirmó que Alejandría Godínez, pichara para cruzas un femenil, a préstamo por 6 meses. A través de sus redes sociales, Rayadas le dio la despedida a través de sus redes sociales. A sus 30 años, Godínez ha defendido los colores de las tuzas del Pachuca y Rayadas de Monterrey. Con la región montana se vinculó desde el año 2020 y se consagró campeona de la Liga MX Femenil, siendo factor importante en las dos ocasiones, Apertura 2021 y Clausura 2024. Pumas y León prometen un juego adelantado de Liguilla el próximo domingo 14 de abril en el Estadio Olímpico, pues llegan en pelea directa por el último lugar en el play-in. Los Esmeraldas suman 20 puntos y tienen la posición 11, mientras que Pumas es décimo igual con 20 puntos, pero con mejor diferencia de goleo. Con este escenario es difícil dar el pronóstico de ganador para el choque de la jornada 15 en el Clausura 2024, por lo que acudimos a los dos principales motores de inteligencia artificial, Gemini de Google y ChatGPT. Según ChatGPT, la paridad con la que llegan León y Pumas permite pronosticar un juego muy parejo. Los partidos entre Pumas y León suelen ser muy disputados, y el factor de jugar en casa podría motivar al equipo universitario a dar lo mejor de sí y buscar la victoria frente a su afición, señaló el motor de inteligencia artificial. Las condiciones del partido, como el estado del terreno de juego, el clima y otros factores, también pueden influir en el desarrollo del juego y en el resultado final. Pese a esta paridad, la inteligencia artificial se atrevió a dar un ganador. Considerando los factores mencionados, es posible que León tenga mayores posibilidades de salir victorioso en este duelo. A casi cuatro meses de esa decisión, el rendimiento de Lucas Romero con Cruzeiro ha tenido altibajos, siguiendo el ritmo de todo el equipo. En total, Romero ha disputado 11 juegos en tres competiciones, Campeonato Mineiro, Copa de Brasil y Copa Sudamericana. Acumula 870 minutos, sin goles ni asistencias, pero con tres amonestaciones y una expulsión. La mayor parte de los minutos los ha disputado en el Campeonato Mineiro, en el que Cruzeiro solo sufrió una derrota en la primera ronda y luego se metió hasta la final, pero cayó ante el Atlético Mineiro con un global de 5 a 3, resultado que precipitó el despido de Nicolás Larcamón. También jugó el único duelo de Cruzeiro en la Copa de Brasil, torneo que marcó la dolorosa y pronta eliminación ante el Sousa. De hecho, Romero fue capitán en ese partido. ¿Qué pasará con Romero en Cruzeiro? Ahora con el Brasileiro a punto de iniciar, el futuro de Romero parece encarar nubarrones por el despido del Larcamón, aunque el volante argentino tiene contrato hasta finales de 2026. Otro argentino que está en situación similar es Juan Ignacio Dineno, quien salió de los Pumas ante el llamado del Larcamón y suma 5 goles en 13 juegos de todas las competencias. Debido a muerte, así es como ven en el Pedregal el siguiente choque ante León. El defensor Pablo Benevendo atendió en días recientes a la prensa encargada de cubrir a los Pumas de la UNAM, dejando en claro que resultara más que importante ganar para pensar en una factible liguilla. Sabíamos que el partido ante Mazatlán era trascendente para nosotros, ganar de visita y en la manera en la que lo hicimos, para el grupo fue un envío anímico bastante grande, y vamos a seguir por esa línea para este cierre de torneo. Específicamente sobre los últimos tres últimos compromisos de la campaña, señaló, creo que van a ser partidos muy bonitos, son rivales prácticamente directos, tanto León como Querétaro, América está un poco más arriba, son duelos a ganar sí o sí, duelos a muerte y creo que le va a poner cierta salsa a los partidos. Finalmente, es consciente de que para los Aureazules no hay margen de error, sabemos que el margen de error es prácticamente mínimo, no hay, nuestra idea es ir a ganar nuestros últimos tres partidos, y es que los universitarios se enfrentarán a León, Querétaro y América con la firme intención de ganar un puesto en zona de play-in para posteriormente pensar en liguilla. Lisandro Magallán ha sido objeto de deseo de un equipo de la Liga MX, por lo que sus actuaciones han sido espectaculares en la defensa del cuadro de los Pumas, tanto que se ha vuelto un referente del equipo comandado por el entrenador argentino Gustavo Lema. Mientras su futuro se aclara con el equipo de los Pumas, el defensor argentino está disfrutando de unas merecidas vacaciones en su país, por lo que por el momento no se ha dado ninguna noticia sobre su posible salida del equipo, todo han sido rumores. En sus redes sociales, específicamente en Instagram, Licha presumió el negocio familiar de los Magallán. Es una panadería que fue fundada en 1999 y cuenta con 24 tiendas en toda Argentina, y posteó la especialidad de la casa llamadas Medialunas, que en México son cuernitos. Los aficionados de Pumas admiran y quieren al jugador, pues sus grandes actuaciones y liderazgo le han valido un lugar importante en el equipo. Bruno Marioni, jugador que robó el corazón con sus grandes actuaciones en Club Universidad, por lo que siempre estamos atentos a sus pasos como director técnico o en otra faceta. El barullo tuvo una carrera envidiable con los Pumas, ya que en 2004 se hizo del bicampeonato con el equipo, tras vencer a las chivas en el clausura y ante rayados de Monterrey en el Apertura, con eso se convirtió en un histórico del Club del Pedregal. En una plática que tuvo en un podcast, Marioni hizo varias revelaciones en su carrera, por lo que dijo con que jugador del Real Madrid intercambió playera, en sus tiempos cuando jugó en España. El exjugador dijo que en un partido entre Villarreal y el Real Madrid, Roberto Carlos, estrella del cuadro merengue y de la selección de Brasil, lo sorprendió cuando le dio su camiseta al terminar el mediotiempo y le pidió que le dieran su playera. Desde antes que terminar el torneo anterior, el clausura 2024, uno de los rumores más fuertes que se ha dado en el mercado de fichajes de verano es que los Tigres de la UNAM están muy interesados en los servicios de licha. Los Tigres tienen en la mira Magallán una pieza fundamental en la columna vertebral del equipo comandado por Gustavo Lema y ante la necesidad de un defensa adaptado y lleno de calidad, el cuadro de San Nicolás de los Garza que era el defensor argentino. Por esa razón, el periodista César Luis Merlo reveló la postura que tendría Pumas en caso de que le llegue una oferta formal por su pilar en la defensa a Lisandro Magallán, pues es posible que lo busquen en este mercado de verano. La fuente antes mencionada dijo que los Pumas tienen claro que hacer con Lisandro Magallán y tienen la etiqueta de jugador intransferible, ya que el equipo desea mantener a sus mejores hombres en busca de lograr el título que se le ha negado a Pumas desde el 2011. Gallardo